Dany, estamos en nuestra sección junto a Adri, mire, Personal Shopper, ella nos trae ahora unos tips excelentes, Adri, gracias por existir y ayudarnos a vernos mejor, contanos de que vamos a hablar hoy. Mira Dani, ahora vamos a hablar de repente de qué pasa cuando subimos un par de libritas de más, que yo sé que a todas nos ha pasado si de repente nos vamos de vacaciones, si de repente pues perdemos un poco la dieta o simple y sencillamente pues no tan demasiados antojos y comenzamos a sentir que pues nuestro cuerpo y las prendas ya no nos quedan al 100%, entonces, ¿qué utilizar cuando sucede esto? Mira, hay diferentes trucos y vamos a empezar hablando, si crees, por los pantalones, vamos a ver de repente un par de imágenes de cuáles deberían de ser aquellos pantalones que deberíamos de evitar y cuáles son los que deberíamos de buscar, ¿por qué? Porque normalmente hablamos mucho, por ejemplo, en este caso de los skinny jeans, que tú sabes que han sido los reyes de los guardarropas durante mucho tiempo, pero los skinny jeans, si tú te fijas, marca muchísimo mi cadera, ¿sí? Nosotros podemos ver totalmente la cadera de la modelo, marca muchísimo el ancho de la pierna y marca muchísimo el tobillo, entonces, al tener tanto marcado todo a lo largo de la pierna, lo que sucede es que obviamente mi tobillo se ve súper angosto, por ejemplo, en relación a mi cadera, lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, los skinny los vamos a comenzar a dejar de lado, también vamos a ver otras opciones de skinny, por ejemplo, ahí estamos viendo a una modelo que es talla plus, porque esto también aplica muchísimo para todas aquellas que somos tallas grandes y que pues queremos disimular un cachito más. Aquí estamos viendo una modelo en tallas, digamos, normales y pues también sucede lo mismo, si te fijas, pues marca cadera, marca pierna y marca tobillo. Ahora quiero que veamos la diferencia cuando utilizamos pantalones que son straight, que es una de las grandes tendencias y que también los hemos visto, pues irle quitando un poco el protagonismo a los skinny y comenzar a reinar muchísimo más. Vamos a ver la siguiente imagen y vamos a ver, si te fijas, ella es una talla plus, pero si te fijas, pues obviamente se ve una pierna mucho más equilibrada. No parece, ¿sabes? Cuando la pusiste yo dije, si es o no talla plus, o sea, yo siento que sí se ve súper bien. El skinny diría que es como una segunda piel. Exactamente. O sea, en el skinny, de verdad, que ahí no puedes ocultar nada. Es como andar tu piel puesta y punto, ¿verdad? En cambio, con esto sí podemos hacer efectos visuales. ¿Cómo sería el corte de este pantalón para los que están enamorados? Y dicen, yo lo he estado buscando hace un montón, pero ¿cómo pregunto por este pantalón? Mira, por ejemplo, este es el que se volvió muy famoso el año pasado, que es un straight fit o recto, vamos a llamarlo recto en español. Si te fijas, ¿cuáles son las características? Porque muchas veces, según los diferentes lugares a donde lo buscamos, pueden tener diferentes nombres, ¿no? Pero ¿cuáles deberían de ser las cosas en las que yo me voy a fijar? Si te fijas, es una cintura muy alta, ¿sí? Es un talle muy alto, lo cual, ojo, también no solo me ayuda a estilizar, sino que también me ayuda a verme más larga, ¿sí? Entonces, mientras tú pongas la cintura más arriba, te vas a ver más larga. Número dos, si te fijas, nada más tocas sutilmente la cadera y luego va completamente recto hasta el tobillo. Entonces, obviamente, no tengo la comparativa visual entre cadera y tobillo como pasaba anteriormente en el skinny, que obviamente yo miraba la cadera muy grande y el skinny muy marcado, ¿no? En este caso, como es un solo recto, pues obviamente no denota tanto lo ancho de mis piernas, no denota tanto lo delgado o no hace la comparativa con lo delgado de mis tobillos. Entonces, esta es una opción espectacular, tanto para las plus que desean disimular, como cuando también nosotros de repente, pues queremos sentirnos un poquito más estilizadas. También hay otros ejemplos, no solo en talla plus, sino que también tenemos opciones como estos, que yo creo que todas las amamos. Estos son los famosos white leg o bota ancha. ¿Qué sucede con esto? Si te fijas, igual, una cintura súper marcada arriba, ligeramente suelto en cadera y luego muy ancho en la parte inferior. Y como mencionábamos, si te fijas, en este sentido te ves mucho más alta porque te ves desde la cintura y, ojo, esconder el calzado. Mira, eso me gusta muchísimo. Yo siento que se ve muy bien, pero ¿qué podemos decir tal vez para algunas personas, Adri, que tienen un poquito de miedo con el tema de tal vez no tengo tanta cintura? Si te fijas, marcar la cintura, ¿me hace ver cintura o me hace ver que yo no tengo cintura? O sea, ¿cómo haces en este tipo para que se me vea una cinturita así como más chiquita, el cuerpo tipo reloj de arena? No importa si no tengo mucha cintura. Fíjate que lo que pasa es que ahí lo que se tiene que jugar es a jugar con volúmenes controlados. Ella está ocupando dos trucos aquí. Uno, el tema de marcar con un cinturón de otro color. Si te fijas, eso te lleva mucho más la atención a esa zona. Y dos, tiene las mangas dobladas. Y eso lleva mucho más la atención también a la zona de la cintura. Entonces, con esos dos trucos tú te vas a asegurar que la visión siempre va a ir a la zona del centro y, por ende, a la cintura. Entonces, uno, eso. Y dos, acuérdate que siempre que tú pongas volumen en otras áreas, la cintura siempre se va a ver más pequeña. Es como la comparativa del tobillo y la cadera. Siempre el tobillo se va a ver mucho más angosto cuando va pegado a comparación de la cadera, que obviamente es mucho más ancho. Entonces, la sugerencia es utilizar eso. Y también ya vamos a ver otro ejemplo en uno de los vestidos que hemos traído para que ustedes vean cómo funciona precisamente eso. Y aquí, pues, tenemos otra opción de lo mismo. Ojo también. Por ejemplo, si te fijas, este pantalón tiene pequeñas pinzas en la zona de la cadera. Eso ayuda muchísimo tanto a las tallas plus como cuando de repente tenemos esta pancita que a veces se hace en la zona de abajo, en la zona del vientre. Queremos ocultarla. Queremos ocultarla. Definitivamente, este nos va a ayudar muchísimo. Ojo, siempre y cuando sea la talla correcta. Porque muchas veces queremos meternos en tallas que no nos corresponden y obviamente el efecto no se logra. Entonces, siempre buscar la talla correcta para poder disimular justo con este tipo de pinzas que ayuda muchísimo. Así que, pantalones como primera opción. Me gusta mucho, Adri. Yo creo que voy a favor de ese tipo de pantalones porque ahora con las tendencias lo puedes ocupar así como una forma bien elegante. O de pronto también te puedes poner unos tenis, ¿verdad? Unas zapatillas también que están muy en tendencia. Y eso se ve bien bonito, se ve bien elegante. Así que puedes jugar con ese pantalón para el que creyó que solo podía trabajar también. En los fines de semana se lo puede poner y lo mejor de todo y que yo le agradezco al cielo a la moda es que, Adri, estamos dejando a veces las cosas tan apretadas de lado y nos estamos yendo por pantalones más cómodos. Eso era en cuanto a pantalones. Pero, ¿otros truquitos para vernos como con más delgaditas? Mira, hay muchísimos truquitos y otro de los más importantes siempre va a ser también el esconder la zona más ancha de nuestro cuerpo. Normalmente nosotros tendremos a engordar mucho la zona o del abdomen o de las caderas o las piernas. Un súper truco, y mira, yo traje aquí para que lo podamos hacer ambas y vamos a hacer la comparativa. Es, por ejemplo, yo quiero que ahorita la cámara nos tome lo ancho que pueden lucir nuestros cuerpos en zona de cadera. Si se fijan, pues si bien es cierto que tenemos ambas marcadas en la cintura, pues obviamente nuestras caderas siempre se notan. Ahí está, mire, para que ustedes lo vean. Háganos Photoshop. Ajá, háganos, por favor, aquí el modelo oficial. Existe, existe, da. Ajá, existe, existe. Ahora, ¿qué sucede cuando yo utilizo prendas exteriores, es decir, blazers o pueden ser también sobre camisas? Lo que yo hago es visualmente cortar mi cuerpo a la mitad. Si se fijan ahora, yo tengo este corte a la mitad, aquí, yo tengo este corte a la mitad y estoy escondiendo mis caderas, ¿sí? Porque son cortes más abajo de la cadera y eso es lo que quiero que siempre busquemos cuando estamos intentando disimular esa área. Vamos a buscar cortes que sean un cacho más largas y que tengan un poquito de pinzas a los lados para que nos ayuden a marcar esa cintura. Entonces, obviamente, esto me va a ayudar a lucir más estilizada. En el caso del de Dani, si tú te fijas, la diferencia es que tiene el corte en la cintura y luego se abre un poco. Entonces, en ese caso, sí seguimos viendo un poco más de nuestra cadera, ¿sí? Pero estamos marcando muchísimo más cintura, ¿ya? Entonces, eso también nos puede ayudar muchísimo a disimular, que de repente es lo que más queremos. Ahora sí, Dani, pruébate tú este para que veas la diferencia. Este era como para marcar un poquito más la cintura. Este es para marcar más la cintura. Ahora vamos a ver cómo la cadera de Dani se va a disimular bastante. ¡Desapareció! Porque la vamos a disimular tapándola. Y ojo, esa es la diferencia de un blazer largo. Si te fijas, ahí ya se disimula bastante. Entonces, claro, como el blazer queda abajo de la cadera, pues obviamente no se esconde y ya no lo vemos y llevamos mucho más la atención al área del blazer. Me gustan esos tips, Adri, sobre todo porque como decís, de pronto, si hemos subido un poquitito de libritas de más, quieras o no, algunas nos podemos llegar a sentir inseguras para algún evento. Y recuerde que la seguridad habla por sí sola. Así que con estos tips, pues podemos vernos más elegantes, más, ¿cómo se llama? Más delgadita, ¿verdad? Así es lo que nosotros queremos lograr. Y aparte, yo creo que nos seguimos viendo bien bonitas y añadimos piezas. Ya no solo, por ejemplo, imagínense, ya no solo se ve el negro, sino que ya añadimos un color que ya le da un poco más de gracia al atuendo, ¿verdad? Ya tenés un contraste. Ya tenés un contraste y realmente creo que lo que tú mencionaste es súper importante, que al final el cómo lucimos, pues sí se proyecta, ¿no? Y sí se proyecta en nuestra personalidad, sí se proyecta en nuestra seguridad. Y eso habla muchísimo. Otro de los grandes tips que también ayuda muchísimo es el marcar la cintura. Y por eso traíamos el maniquí que tenemos acá, que por cierto, Dani está enamorada de ese vestido, otro que si se me puede perder, ya no sé. Ya no se lo voy a robar, que me lo venda. Pero este vestido donde también estábamos viendo, Dani, que si te fijas, tiene un corte en esta soña. Entonces, al tener este corte, lo que hace es llevar la atención. Si tú ves el maniquí, él realmente ya tiene la figura de la cintura marcada y luego este corte en A. El corte en A siempre, siempre, siempre me va a ayudar a que la cintura se vea más angosta que la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, eso es precisamente a lo que nos referíamos con volúmenes controlados. ¿Por qué? Porque aquí, por lo sueltecito, digamos, del vestido, tú nunca vas a saber si es porque el vestido del corte es así o porque mi cadera de repente está así de ancha, ¿cierto? Entonces, los cortes en A siempre nos van a favorecer muchísimo cuando querremos disimular tanto el área del abdomen como el área de las caderas. Así que, más si de repente querés disimular ese par de libritas que has subido. También, de pronto, si vamos de viaje, Adri, queremos comer mucho, mire, usted puede aquí aumentar una su librita y el vestido sí te sirve todo. Aguanta. Aparte de ser cómodo, la tela es muy fresca y también dejemos el punto ese de que es flojito. Entonces, si no andas algo apretadito, con lo que vos andas como, pues, chica, no puedo comer algo porque se me va a ir el botonazo o de pronto se me va a notar una gran pancita, ¿verdad? Esos vestidos, mire, de verdad que salvan y son súper bonitos, Adri. Así que sería entonces el tip poder utilizar vestidos en corte A para que dé ese volumen y no sepamos si es el vestido o son nuestras caderas. Sí, precisamente eso nos va a ayudar muchísimo y también, de repente, ahora en la mañana alguien me consulta y me dice, Adri, pero por ejemplo, ¿qué hago si de repente yo soy embarazada? Esta es otra de las opciones para embarazo porque de repente, pues, obviamente la pancita nos va creciendo, pero no querés, tal vez, llenarte tantas cosas de únicamente ropa para embarazo. Entonces, puedes buscar opciones como estas que son cortes en A que nada más marcan la cintura y luego ligeramente se abren. Entonces, te da la facilidad y, como tú decís, la comodidad para verte espectacular, pero, pues, obviamente con haber ciertos tips que te van a hacer lucir muy bien. Adri, y en cuanto al largo de estos vestidos, ¿cuál sería lo recomendable? Fíjate que siempre se dice que, por ejemplo, cuando yo soy demasiado pequeña, es decir, mi estatura es baja, por ejemplo, vamos a evitar este tipo de vestidos como el que yo tengo, ¿sí? Porque este, si yo lo veo en una persona baja, me va a hacer lucir más baja por el corte a donde llega. Sin embargo, yo estoy utilizando uno de los trucos que es utilizar calzado transparencia, ¿sí? Ese tipo de calzado lo que hace, pues, es que no se marca tanto el corte en los tobillos y me alarga muchísimo más la pierna, ¿no? Y cuando soy chiquita, pues, puedo utilizar opciones como estas que igual van siempre muy bien. Ok, bueno, recordar que siempre lo que le haga sentir confiada y feliz es lo más importante y ahí añadir los truquitos que Adri siempre nos deja. Mira, aquí siempre está para nosotros, para llevarnos diferentes tips de moda. Si usted lo pone en práctica, Adri, que nos mande la foto. Claro que sí, que nos mande la foto de todos sus looks y de cómo se sientan espectaculares, sobre todo cuando ya lo decíamos, se sientan seguras, que al final es lo más importante con esos tips. Dani, vamos con algo más ahora también muy importante, ¿verdad? Sí, vamos a continuar con más de Ola, así que aquí se lo mostramos.